Lipo, de José Juan Tablada, solo estoy con mi frasco de vino, bajo un árbol en flor, asoma la luna y dice su rayo que ya somos dos, y mi propia sombra anuncia después que ya somos tres, creyendo que el reflejo de la luna era una, tras de un blanco jade y áureo vino, por cogerla y beberla, una noche vogando por el río se ahogó Lipo, y hace mil cien años que el incienso sube, encumbrando al cielo perfumada nube, y hace mil cien años la china resuena, doble funeral, llorando esa pena, en el inmortal gongo de cristal de la luna llena. Mi chino no es suficientemente rico para poder leer poesía yo mismo, sin embargo con mi profesora de chino, antes de venir a Beijing, en Hong Kong, estudiando algunos poemas chinos, estudiando detenidamente con explicaciones para entender bien cómo se relacionaban los distintos caracteres en una misma línea o en forma vertical, es muy hermoso el concepto de poesía chino, muy diferente al occidental. México antiguo era un mosaico de civilizaciones, un poco como lo era la Grecia antigua, que eran como muchos países, que hablaban idiomas parecidos, se relacionaban, aprendían uno del otro, pero eran civilizaciones diferentes. Y a México le puedo hablar de 30, 40 diferentes. Era una efervescencia de cultura muy hermosa. Inclusive, una de las civilizaciones cercanas a lo que hoy es la Ciudad de México, que antiguamente era Tenochtitlán, organizaba concursos de poesía anualmente, invitaba a gente de otras civilizaciones. Es algo muy hermoso de pensar cuando la gente piensa que eran salvajes porque no habían llegado los europeos. Era un pueblo del más alto nivel de refinamiento. Que nos representa a nivel global con su dualidad de alegría y tristeza. Somos un pueblo que celebra la muerte con vida, con cantos, con comida, con dulces y con papel picado. ¡Gracias!